Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, Hora 22, la noticia en imagen Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, Online Canal 11 Aysen.cl Y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital Estos son los titulares para hoy Alianza permite a jóvenes estudiantes seguir brillando en la música Senador Sandoval se refiere a situación de pescadores de Melinca En Islas Guichas se capacitan en compostaje ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a nuestro informativo Miércoles ya 27 de marzo de este año 2024 Horario que como es habitual comenzamos con la entrega informativa Aquí en Canal 11 TV Aysen En conversación con el senador por la región de Aysen, David Sandoval Se refirió a la situación que afecta a los pescadores artesanales de Melinca Bueno, es contradictorio que en una comuna con el potencial de recursos que se tiene Están insertos en una mina de oro en materia de diversas cantidades de alternativas productivas Donde la industria del salmón, la industria de la producción de erizo El tema de lo que significa la instalación de diferentes procesos Es un contrasentido que una comunidad con ese nivel de recursos Tenga viviendo situaciones de esta naturaleza permanentemente Las famosas zonas contiguas y los famosos pagos de bonos Es un tema que evidentemente nosotros tenemos que terminar de una vez por todas con esta realidad Lo que pasa a la gente de Melinca por el impacto que tiene Y por los niveles de movilizaciones que genera Es lo mismo que nos pasa en toda la región En toda la región me refiero a todo el borde costero de la región Somos una región rica en muchos recursos Sin embargo tenemos comunidades viviendo en condiciones de serias limitaciones No hay agua potable, no hay sistemas de alcantarillado No hay sistemas de servicios básicos, ni siquiera a veces de luz eléctrica La gente de las comunidades tienen que estar dependiendo de servicios precarios Y eso evidentemente que hay que resolverlo una vez por todas Y aquí hay que hacer un llamado muy potente Porque estos años son años de elecciones Este año tenemos particularmente elecciones en el ámbito de los concejales Los alcaldes, los consejeros y el gobierno regional Yo creo que esto es una oportunidad grande para entender y exigir a la comunidad Visiones nuevas, visiones más estratégicas de desarrollo Si la región de nuestra no puede seguir siendo una región asistencialista Somos la principal productora de salmón de nuestro país Y sin embargo procesamos extremadamente muy poco acá Por lo tanto tenemos cientos de oportunidades Y lo que falta muchas veces es que la autoridad Los sectores vinculados al mundo del fomento productivo Se activen para entender de que aquí si no somos capaces De atraer inversiones de calidad Si no somos capaces de ponerle motor a las comunas Vamos a seguir arrastrando estas dificultades Y las comunidades tomándose los muelles Con movilizaciones Pidiendo dádivas, ya, de bonos, ¿verdad? Para resolver cuando en realidad el sustento real Muchas veces los mismos pescadores de aquí de Puerto Aicén Nos han dicho Nosotros no queremos bonos Lo que queremos nosotros son oportunidades para trabajar Y desarrollar nuestros emprendimientos con capacidad y con oportunidades Y eso evidentemente que aquí hay un mundo todavía de cosas por hacer El gobierno regional, el gobierno nacional en la región de Aicén Me refiero a los delegados regionales, provinciales, los seremis Vinculados al mundo del sector productivo Aquí tiene una tremenda, tremenda actividad Y yo creo que estas oportunidades, si no las aprovechamos Mira, nosotros estamos viendo lo mismo que vivió Puerto Monta hace 50 años atrás Polvoriento, lleno de humo Arrastrando los problemas, las dificultades Con falta de oportunidades, ¿verdad? En la región de Aicén Tenemos la mayor posibilidad de desarrollo La mayor capacidad productiva de la región Precisamente en Aicén Y Aicén debería ser el litoral, debería ser el motor de toda la región de Aicén Otro de los temas también que abordó en esta conversación Con nuestro medio de comunicación, el senador Sandoval Fue el tema de los caminos Aquí en la región de Aicén Mira, nosotros, yo logré Hace un par de años atrás Un tremendo avance en lo que es el tema De la situación financiera De los déficits que tenemos en materia de carretera ¿Qué fue lo que se consiguió en la tramitación presupuestaria del año 2023? Es que prácticamente Todo lo que tenga que ver con el financiamiento de la Ruta 7 Ya el gobierno regional no va a tener que poner ningún peso en esa construcción Y eso no es menor Son miles de miles de millones de pesos que liberamos a la región de Aicén Piensa tú, ¿y por qué radica esto? Lo planteamos precisamente en las comisiones de tramitación presupuestaria En Charica y Puerto Montt En Charica y Puerto Montt Los gobiernos regionales no han puesto ni un peso Para la construcción de la Ruta 5 Ni un peso Pero sin embargo, en Aicén Tenemos que estar todos estos años Desde que estamos trabajando en la Ruta 7 Todos los años poniendo siendo parte del cofinanciamiento de esta ruta A partir de ahora, ese financiamiento se sacó Logramos cambiar esas situaciones en la tramitación presupuestaria En realidad, el Ministro de Obras Públicas anterior Logró afinar este compromiso Y hoy día está absolutamente ratificado La Ruta 7 hoy día la financia sola y exclusivamente el Estado ¿Y qué significa esto? Se liberó a la región de un aporte no menor 35% hasta el 40% en años atrás El cofinanciamiento Se liberó esa plata del FNR ¿Qué significa hoy día? Que con esos recursos tenemos que hacer un nuevo convenio Un nuevo convenio de programación Pero ya no para la Ruta 7 Sino que para las rutas interiores Tenemos que mejorar los caminos que tenemos en toda la región Puertos, caminos, muelles Tantas cosas que tenemos en materia de infraestructura Comunidades que nos esperan, por ejemplo, tapir a Lago Verde Seguir avanzando Pavimentar comunas de caminos de carácter transversal Aprovechar el impulso que tiene en este minuto el Ministerio de Obras Públicas Para asegurar precisamente caminos de mejor estándar, de mejor calidad Tú mismo señalas aquí la rotonda Uno se pregunta, con el caso de la rotonda de acceso a Puerto Aysenco En el desvío a Chacabuco ¿Alguien de los quienes diseñaron? ¿Quién cometieron los errores de cálculos de ingeniería en material, en detalle? Oye, aquí nadie paga ningún costo por estas cosas ¿Te han preguntado cuántos millones de pesos o de dólares perdimos En ese mal diseño de esa construcción? Bueno, nadie responde por eso Pero los afectados somos nosotros que estamos viviendo en esta condición Y además somos afectados nosotros porque nuevamente el Estado Nuevamente la región tiene que tener recursos Para resolver un problema que fue mal diseñado Bueno, en materia caminera Aquí comentábamos no hace mucho con algunas personas de nuestra región De que en la década del 40 La región tenía una frase con la cual terminaban todas las demandas Que tenían los ciudadanos en esa época Caminos, caminos y más caminos Hoy día, 40, 50 años después La sigla es exactamente igual Pero yo le agregaría una segunda frase Trabajo, trabajo y más trabajo Aquí si no somos capaces de generar y ponerle motor a la región Vamos a seguir con ese asistencialismo Y eso no le ayuda ni a usted No le ayuda a nadie Porque creamos precisamente mentalidades paternalistas Dependientes siempre del Estado O buscando siempre un bono para salvar la realidad Cuando lo que nosotros necesitamos acá es trabajo de calidad Y eso evidentemente es un desafío que tenemos todos como región La comunidad de Islas Huichas se capacita en compostaje Mayores detalles en la siguiente nota Estamos contentos y agradecidos como empresa Ya que a través de la vinculación de empresas Acuachines y el municipio de Aysel Hemos podido llegar hasta Islas Huichas A través de un taller que realizamos de compostaje y vermicompostaje El municipio Conaco de Chile aportaron con elementos y materiales Para el desarrollo de composteras En la escuela de Caleta András y Puerto Aguirre Estas alianzas estratégicas son parte del nuevo camino Que estamos desarrollando en la empresa Es por ello que cuando hablamos de una incena en el futuro Hablamos de formar estos distintos lazos Entre empresas público-privadas Para desarrollar distintos tipos de actividades Que beneficien en la salud y el medio ambiente Fue una actividad muy didáctica Con muy buen material de apoyo La cual tuvo una parte práctica y otra parte teórica Fue muy positivo, aprendimos bastante A nuestra escuela es muy buena tener este tipo de actividades Debido a que somos una escuela que no muchas veces tiene esta instancia Debido a la lejanía Y que muchas actividades se centran en Puerto Aysén Y especialmente nuestra escuela que tiene un sello verde Y medioambientalista también es muy positivo Que podamos aprender sobre otras técnicas Los chicos aquí reciclan Los chicos tienen taller de huerto El compostaje viene a complementar todo lo que son estos aprendizajes Así que es una muy buena instancia para nosotros Ya que por un lado esto nos permitirá potenciar nuestro proyecto educativo institucional Con sello cultural medioambiental Generando nuevas estrategias que nos permitan seguir concientizando a nuestros niños y niñas Y sus familias por el cuidado y el respeto de nuestro entorno También nos va a permitir generar nuevas alianzas con el resto de la comunidad Y así también poder fortalecer lo que es la economía circular en toda la comunidad Generando estrategias que se pueden hacer en el hogar Como en los establecimientos educacionales Y donde todos y todas tenemos la responsabilidad social y comunitaria De aportar a la sustentabilidad de nuestra isla Juichas Y una alianza entre el municipio y empresa privada Permite a joven estudiante que siga brillando en la música Felicitar primero a la familia El trabajo que hay detrás Porque esto lleva muchas horas de ensayo El ser un músico ya reconocido en la región Y también en el último Chelo Fest Que fue reconocido igual a nivel internacional Y estaba esta preocupación de que tenía que entregar su chelo Al colegio de donde él pertenecía Por lo tanto la preocupación llevó a que la familia Solicitó una entrevista conmigo Para ver si es que como municipio podíamos ayudar Y es ahí donde hicimos las articulaciones Para que la empresa privada pueda apoyarnos Y así fue En un muy corto tiempo Pudimos hacer las gestiones Y hoy día ya estar entregando este chelo Que por supuesto va a venir a reforzar el trabajo que lleva Alonso Y a abrirles expectativas para futuro Sí, sí Lo que pasa es que Alonso está en la orquesta de la Escuela Litoral Pero como ya pasó de curso a séptimo Está en otro colegio, en el San José en este momento Él tenía que devolver el violonchelo Ya que era un préstamo Entonces era Para continuar con su música Que ahora tiene un profesor en Coyique Se había quedado sin instrumento Entonces nosotros como papá fuimos y hablamos con el alcalde La verdad es que nos recibió muy bien Y hizo todas las conexiones con Acuachile Para poder hacer la compra de este instrumento Que en el día de hoy ya se hizo realidad Le entregaron un instrumento Y estamos muy, muy, muy contentos Felices, agradecidos Con el alcalde Sobre todo con Acuachile Y con las personas Que siempre han ayudado a Alonso A que se mantenga en este camino Que es la música Última hora La Fiscaría local Aysén Cisnes Formalizó investigación Ante el juzgado de garantía De la ciudad de Puerto Aysén Respecto de siete imputados Por su participación En el delito de homicidio simple Cometido el día 9 de marzo del presente año En perjuicio de don Daniel Andrés Chihuay Chihuay Patrón de la embarcación Carlos II Hecho ocurrido como se ya se indicó En el transcurso de la madrugada Mientras esta embarcación se encontraba Fondeada en la bahía de Puerto Chacabuco Conforme a los antecedentes Recabados en la investigación Que principió bajo el parte de denuncia Por un delito de presunta desgracia Personal de la Armada de Chile Y en particular De la brigada de homicidios De la policía de investigaciones Y su laboratorio de criminalística institucional Lograron recabar diversos antecedentes Investigativos por los cuales Se pudo imputar la participación Respecto de dos compañeros De la tripulación De la persona fallecida Quienes habrían agredido Con golpes de puños Y con elementos contundentes A la persona, a la víctima Para posteriormente arrojarlo al mar Falleciendo por asfixia Por sumersión Los restantes cinco imputados Fueron formalizados A título de encubridores De este delito Toda vez que Realizaron maniobras tendientes A evitar Que esta situación Fuese de conocimiento Por parte de los tribunales de justicia O del ministerio público Generando entonces versiones Que evitasen Poder esclarecer oportunamente Los hechos Tampoco hicieron nada Por denunciar Ante la autoridad marítima Lo que habían presenciado En esa oportunidad La investigación Se fijó en un plazo De 180 días Y se solicitó La medida cautelar De prisión preventiva La cual no fue decretada Por parte del juzgado De garantía de esta ciudad Decretando otras medidas cautelares Del artículo 155 En particular Un arresto domiciliario parcial Respecto de los dos Presuntos autores ejecutores Siendo revocada Dicha decisión El día de hoy Por la muchísima corte De apelaciones De Coyhaique Que dispuso entonces La medida cautelar De prisión preventiva Respecto de las dos Personas formalizadas Como autores ejecutores Por el delito de homicidio Cometido en perjuicio Al señor Chihuahua Estos y oídos Los intervinientes Teniendo presente Que de los antecedentes De investigación Que el Ministerio Público Ha dado a conocer En esta audiencia Además de aquellos Que obran En la presente causa Concurren elementos Que Elementos de juicio Que justifican En este estadio Procesal La existencia Del delito Que se investiga Así como La participación Que ha cabido A los encartados En él Por otra parte Considerando La gravedad De la pena Asignada Al ilícito Y su forma De comisión Se ha estimado Que la libertad De los imputados Constituye Un peligro Para la seguridad De la sociedad En la forma Que prescribe La letra C Del artículo 140 Del código Procesal penal Motivo Por el Motivos por los cuales Y atendido Además Lo dispuesto En los artículos 122 Y 139 Del mismo Cuerpo legal Se revoca La resolución Dictada En la audiencia De 26 de marzo De 2024 Por el juez Titular Del juzgado De garantía De Aysén En virtud De la cual No hizo lugar A decretar La prisión Preventiva De los imputados Rodrigo Alejandro Dúmenes Gómez Y Edison Hernán Chávez Mancilla Y en su lugar Se resuelve Que se dispone Dicha medida cautelar En su contra Comuníquese Y devuélvase Se dan por notificados Se pone Término a la presente Audiencia Pausa y regresamos Con más informaciones En Hora 22 La noticia En imagen El agua Es la herencia Más importante De la Patagonia Vivimos En una región Milenaria Abundante De lagos Esteros Y ríos Conservar La pureza Del agua Es esencial Para la vida La naturaleza Y nosotros mismos Cuidarla Requiere de dedicación Y compromiso Un largo camino Un delicado ciclo Del agua Desde la captación Hasta nuestros hogares Y luego Retornada limpia A la naturaleza Un ciclo Que no se hace solo Todo un equipo Humano Está detrás Gente experta Y comprometida Patagones Todos Desde su fuente Natural El agua Es conducida Hasta nuestra planta Para hacerla potable Y es almacenada Siempre lista Para el consumo La producción De agua potable Se lleva a cabo Siguiendo estrictos Estándares Para luego Ser distribuida De manera eficiente Por kilómetros De tuberías Y redes subterráneas De nuestra extensa región Hasta el arranque De cada domicilio Llegar a los hogares De la región Es nuestra labor Los 365 días del año Velar porque el servicio Esté disponible Para todos nosotros A pesar del clima Y geografía Los recorridos Son largos Las distancias Extensas Sin embargo Es un privilegio Y orgullo Vivir aquí Y es un deber Cuidar nuestro entorno Mientras en los hogares La vida transcurre Alimentada Por el agua potable Eficientes sistemas De tuberías invisibles Recorren nuestra ciudad Es el sistema De alcantarillado Estas aguas residuales Llegan a la planta De tratamiento De aguas servidas La última etapa De la ruta del agua Donde bajo estrictos Protocolos sanitarios Se la va dejando Limpia y descontaminada Para retornarla A los ríos Lagos Y mares Preservar nuestro medio ambiente Y los recursos hídricos Es el mejor legado Que podemos dejar A futuras generaciones Nuestro compromiso Es brindar El mejor servicio Para sus hogares Porque para Aguas Patagonia La calidad Es primordial Siempre pioneros En la región de Aysén Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro El recuerdo inolvidable En esa fecha especial Lo encuentra en Casa Heidy Sargento Aldea 633 Puerto Aysén Destacamos variedad En mates y hierbas Productos con diseños regionales Gran variedad De artesanías Artículos de decoración Para el hogar Y jardín Suvenir Y chocolates regionales Boinas Y cinturones de gaucho En Casa Heidy También encontrará La más novedosa colección De artículos para el hogar De la marca Adagios Teas Y Guayú Muchas novedades En nuestro local De Sargento Aldea 633 Venga a visitarnos Pagos en efectivo Y débito Casa Heidy La tienda diferente Y original En Aysén Matrículate ahora En el CFIT Estatal De la región de Aysén Ofrecemos carreras como Administración de sistemas logísticos Y mantenimiento industrial Y para este 2024 Nuevas carreras Automatización y robótica industrial Electricidad Electromecánica Procesos acuícolas Y administración de empresas y negocios Todas son carreras técnico De nivel superior Visítanos en Calle Lago Portales 301 Esquina Ciro Redondo Puerto Aysén Para consultas sobre Matrícula 2024 Estamos adscritos a gratuidad Matrículate a costo cero Y fortalece la educación técnico profesional En nuestra región Porque trabajar y estudiar Es posible No esperes más Matrículate ya En el CFT Estatal De la región de Aysén A continuación El recorrido del camión recolector De recibos domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte El recorrido del camión recolector Muy bien, con esto estamos despidiendo ya nuestro informativo del día de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Le invitamos a continuación a Archivos con nuestro colega Héctor Mancilla aquí en las pantallas del canal de la gente de Aysén. Nos encontramos en una próxima edición informativa. Que estén muy bien. Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica Aysén hemos presentado Hora 22 informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysén.cl www.canal11aysén.cl